¿Y quién me va a contar quiénes son y qué hacen? Vos me vas a contar, decime, ¿cómo es tu nombre? Martina Martina, ¿de qué escuela son? No, nosotros somos de la Escuela 107 De la Escuela 107, ¿y qué hacen acá? Hoy es... El Día de la Maratón de Lectura Ah, el Día de la Maratón de Lectura, vos decime, ¿cómo es tu nombre? Tiago Tiago, bueno, ¿y qué están haciendo acá? ¿Le están contando algo a la gente que pasa? ¿Le están leyendo cuentos o algo? En los cuentos le estamos... Fábulas Fábulas Y un teatro que se trata de un burro Que si le toca a la gente Le hacemos un teatro Nuestro lector es Luciano Gracias, chicos, vamos a hablar con la señal Venga, señal, venga, venga, venga Cuéntanos, ¿cómo le va su nombre? Mirta Tur, ¿cómo están? Buenos días ¿Cómo le va, Mirta? Y acá con los chicos A ver, en este día de la Maratón Nacional de Lectura Sí, fomentando justamente la lectura Estamos con los niños Ellos también aparte trajeron una representación Están haciendo la lectura de las fábulas Sí, que tienen como personajes a los animales que hablan Y dejan aparte una moraleja, sí, una enseñanza Una actividad más en la que deciden salir hacia la comunidad Esto como todos los años lo venimos realizando Sí, salimos de la escuela Justamente a que vean nuestro trabajo El trabajo de los niños, mejor dicho Sí, porque esto es de ellos ¿Para la gente les pregunta algo? ¿Conversa con ustedes? Sí ¿Qué les pregunta? ¿De qué se trata el cuento? ¿De qué se trata y cómo es la moraleja? ¿Cómo se llama? Bueno, y a ver, cuéntame ¿Cómo se llama el cuento que le están contando? El burro del disfraz El burro del disfraz ¿Y quién me cuenta la moraleja? El burro del disfraz O sea, vos cuéntame, la moraleja A ver, ¿quién? Que no hay que mentir porque si no, tenés corta vida Ah, no hay que mentir La mentira tiene corta vida La mentira tiene corta vida Si no querés ser como vos, no tenés que usar un disfraz Tenés que ser vos Claro, no hay que usar disfraces No hay que disfrazarse y menos de mentira A ver, ¿quién miente acá? Tenés que ser vos ¿Nadie miente? Allá hay uno que levantó la mano Yo también Nadie miente acá, me parece muy bien ¿Qué les parece? Dos títeres ¿Qué les parece si... ¿Qué les parece si nos damos un fuerte aplauso a todos nosotros que no mentimos? Bien Bien, ahí está